No soy nunca que suelo, no soy vieja que he aprendido y tengo tanto con tu voz Un poder aquí he escondido, oh oh oh, ya lo vienes sintiendo Oh oh oh, prueba de estarlo usando, oh oh oh, ya te vienes sonriendo Oh oh oh, tú aprendes de ti, yo moriré tantas veces como quiera Pa ser yo de verdad, más auténtica, más plena y más capaz de ser yo No soy bruja que sueño, no soy vieja que he aprendido y tengo tanto con tu voz Un poder aquí he escondido, oh oh oh, bravo